Lo primero que quiero es que voy a flexionar las piernas, ¿sí? Cola adentro, panza adentro, siempre para bailar. Y lo que vamos a buscar es llevar el peso del cuerpo a los dedos pulgares, ¿sí? Y no hacia afuera. ¿Vieron? Si yo llevo hacia afuera el peso, lo que va a pasar es que se me vence el tobillo. No queremos eso, ¿sí? Queremos bailar con las fuerzas de donde corresponde, ¿sí? O sea, a los aductores. Ahí, ¿sí? Entonces, uom, i, uom, i, uom, i. Y me quedo. Me quedo. Bien. Lo que hace que... Cerrá un poco más las piernas, Fla. Cerrá, ahí está. Lo que hace que yo no vaya hacia afuera es, primero, conciencia corporal. Se quedan arriba, forever. Conciencia corporal. Lo llevo hacia los aductores, ¿sí? Hago fuerza, fortalezco tobillos. Dos, fuerza abdominal, ¿sí? Cola adentro, panza adentro. Si me estoy yendo hacia atrás, hago fuerza abdominal para volver hacia adelante, ¿sí? Si estoy yéndome hacia afuera, hago fuerza hacia los aductores. ¿Se entiende? Aflojó. Sacudan, sacudan. Bien, vamos de nuevo, ¿sí? Entonces, arriba. Voy, i, voy, i, voy. Sigo, i, sigo, i, sigo, i, sigo, i, sigo, i. Controla. Ojo, Fla, que se te va para afuera. Controla para que se te vaya hacia adentro. Mirá, realmente sentí hacia adentro. Llévalo hacia los aductores. Y mantengo arriba. Mantengo, 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 mantengo. Arriba y mantengo, ¿sí? Cuidado que se te está yendo hacia afuera. Se te vence. Se te vence, ¿sí? Se te está venciendo hacia afuera. Lo mismo, cuidado, Juan. Que se te vaya hacia adentro, ¿sí? ¿Sí? Para eso, ustedes, fíjense que si se está yendo hacia afuera el peso, lo que tienen que hacer es acomodar y pasarlo hacia adentro, ¿sí? Y fuerza aductor. Y si me caigo, aleteo. No, no, lo que voy a hacer es fuerza abdominal, ¿sí? Abdominal, cuádriceps, todo súper activo, ¿sí? Si me estoy yendo hacia adelante, procuren no caerse, ¿sí? Última vez. Vamos arriba. Entonces, arriba, arriba, arriba. Arriba y mantengo. Mantengo arriba. Bien. No venzan. Bien. Fla, cerra las piernas. Eso. Bien. Arriba. Arriba. Más arriba. Más, más, más. Bien. Quédense ahí, ¿eh? Quédense ahí. Lleva el peso hacia adentro. Acomodalo, ¿sí? Hacia el aductor. ¿Sí? No, no, no. No abras. Es que la base más abierta es como más fácil. No. Ahí. No, más estable. ¿Sí? Inestable es la base chiquita. Aflojo. Bien. ¿Qué pasa con temita pisada? Es reimportante porque nosotros cuando bailamos, no bailamos con todo el pie. ¿Sí? Si yo bailo con todo el pie, me va a sacar mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo porque me ocupa mucho espacio. Siempre vamos a bailar en la media punta. No importa si baile con tacos o no. La técnica es la misma. ¿Se entiende? Me ponga los tacos o no, siempre el talón tiene que estar arriba. Entonces, acá voy a bailar, ¿sí? Boom. Acá voy a bailar, ¿sí? Y no acá. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hagan ya el relevé, fíjense de ubicarlo hacia los aductores y no hacia afuera. Porque después cualquier pisada, incluso vieron en la calle, piso mal, después... Ay, el tobillo me quedó. Sí, sé de eso. ¿Sí? Bien. Mal. Mal. Entonces, bueno, eso uno. Cola adentro, panza adentro. Buena posición en los pies, ¿sí? Lo llevo todo hacia la media punta. Ahí. Ahí. Voy a bailar, ¿sí? Así voy a bailar. Va, va. ¿Ya? 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 Gracias por ver el video.